Hola, hoy Retrologando vamos a hablar de una película, en mi opinión muy interesante, que podía ser más lacerante, más incisiva, pero en cualquier caso una buena película sobre el tema de la escritura y de la autoría y tal. Me refiero a American Fiction. Esperamos que disfruten del vídeo, no olviden suscribirse al canal y darle al like si les ha gustado el tema. American Fiction es una película norteamericana de 2023, que a mí me ha sorprendido porque yo no sabía que había esta película, como tantas cosas que no sé, y de pronto por una de estas plataformas, en HBO, en Netflix, en Amazon, no sé, American Fiction, y digo, bueno, vamos a ver esto de qué va. Y me ha sorprendido gratamente. Es una película que no hay excesiva filmografía sobre el tema, lógicamente tampoco es un tema que tenga que tener monografías de películas por un lado y por otro, pero sí es un tema interesante, en tanto la traslación, la gramática de la literatura en su fase fílmica, en su traslado a lo fílmico, a lo visual, a lo audiovisual. De hecho, esta película está basada en una novela, titulada Erasio, vendría a ser borradura, algo así, de Percival Everett, de 2001, Erasur, porque yo le he dicho que aparece en francés, Erasur como una borradura, borraduría, algo así, vendría a ser Erasur es borrar. El planteamiento es el siguiente, ¿hasta qué punto un autor debe mantenerse o puede tener éxito manteniéndose en lo que él considera que es lo oportuno, lo bueno, lo que debe escribir, que escribe bien, que es lo que a él le interesa hacer, le inquieta, le motiva, o debe transigir a los gustos del público, aparecer en lista de bestsellers. Aquí el protagonista, Thelonious Monk Ellison, cuando se inicia la película, él está dando clase, está en su aula, pues impartiendo sus lecciones, el profesor de la universidad, y tiene un incidente con una alumna, él es negro, es afroamericano, y tiene una discusión en torno a la utilización de un término, si es racista o no racista, en consecuencia el rector de la universidad le aconseja, que parece ser que está alterado el hombre, que se tome unos días, un cierto tiempo de reposo, de descanso, para reflexionar y volver con las pilas cargadas. Por otra parte, él es un escritor, un autor de ficción, muy alabado por la crítica, muy bien considerado por la profesión, las editoriales están contentas de publicarlo, pero que no alcanza al gran público, es un autor muy minoritario, y eso no le preocupa porque es que no lo entiende, él cree que sus libros tienen que ser la bomba de vendidos, y no los compra nadie. Es un hombre que está divorciado, y decide ir a ver a su familia que está en otro sitio, en otra ciudad, en otro estado, y al tiempo que decide ir a ver a la familia, que son su madre, su hermano y su hermana, porque su padre se marchó en su momento, el padre no tiene importancia, los demás sí, está su madre, su hermano y su hermano, y con la madre, una madre llave que lleva toda la vida, y bueno, decide hablar con ellos. Y de paso, mientras va viendo, porque lo llevan a él, va a un seminario, de esos que van varios autores, a hablar con gente interesada, que se apunta y tal, y ve que a él no le hacen gran caso, bueno, pues está allí, pero tal. Sin embargo, hay una autora, Sintara Golden, también afroamericana, también negra, pero que es una escritora de grandísimo éxito, y todo el mundo haciendo cola para ir allí. Entonces a él le parece que esa literatura, desde una perspectiva, por un lado, muy honesta y muy auténtica, y por otro, unos prejuicios absolutamente inconcebibles, debería ser así, por lo menos, para un escritor, él considera que eso es una literatura vacía, es una literatura fácil, es una literatura que no merece la pena. Y él ya empieza a darle vuelta al asunto. Él va a una librería en determinado momento, y ve que en las novelas, que en la parte, en la sección de narrativa de la librería, no hay ninguna novela suya. Le pregunta al chico de la tienda, oye, ¿esto qué es? ¿Lo mire con los ordenadores? No, no, es que están puestas su obra en ensayo. Entonces él hace, él coge los libros y se los lleva al otro sitio. El muchacho le dice, bueno, cuando usted se vaya lo voy a tener que volver a poner en su sitio. Pero es que su sitio es aquí. No, a mí me dan una consigna, no es una librería particular de estas pequeñitas, sino que es parte de una franquicia, de una línea de tienda, y le han dicho que lo ponga allí, pues allí lo tiene que poner. Entonces él hablando con su agente, que es un hombre muy comprensivo, que le ayuda mucho tal, estoy escribiendo tal, él decide hacer una novela siguiendo esos parámetros que él tanto abomina. Simplificando hasta los excesos, poniendo tópicos, estereotipos, arquetipos, sobre un negro. Un negro que, bueno, con delincuencia, con un habla muy peculiar, etcétera, etcétera. Y lo escribe. Y decide titular la novela My Pathology. Es decir, sería patología, es que yo la he visto en inglés, no sé en español cómo lo habrán traducido, a lo mejor lo han traducido igual. Pero en vez de la T, sustituye una F, con lo cual quiere decir otra cosa, como un aplatanamiento, mi tal. Entonces se lo pasa a la gente, un poco a ver qué pasa, como un cachondeo. O sea, lo que hace es una especie de regodeo sobre lo que está vendiendo, que a él le parece tan güero y tan banal. Y resulta que empiezan a interesarse. Empiezan a interesarse, empiezan desde otras editoriales amplias a ofrecer anticipos, a no sé qué. Y él se da cuenta de que esto, cómo puede ser. Y entonces él no quiere firmarlo con su nombre. Que además, Telonius, que por eso le dicen Monk, le apodan Monk, Telonius Ellison, pero le apodan Monk por Telonius Monk, el músico. Y decide poner otro nombre. Y el nombre que se pone es Star R. Leig. Con la particularidad de que es un prófugo, dice él, de la justicia. Se supone que ese personaje, su alter ego, su socia, digamos. No, su alter ego, su socia es otra cosa. Su alter ego resulta ser un preso, ha estado en la cárcel, un hombre violento, un delincuente, que se ha escapado de la justicia. Entonces el libro empieza a funcionar. Él, antes de que lo publiquen, decide cambiarlo, cambia el título, lo cambia por FAQ. Joder, como siquiera. Pensando que se lo van a echar atrás, porque él lo que no quiere es que ese libro salga. Él lo ha hecho como un cachondeo, como una burla de lo que hace la otra gente, que tanto le molesta a él, y se encuentra con esta recepción tan estupenda. Entonces nada más que quiere es meter palos en las ruedas del libro para que no funcione. Y resulta que funciona todavía mejor. Les gusta más y todavía les interesa más. Ella no sabe qué hacer. Y de pronto suceden dos eventos en relación al libro, porque después volveremos al tema familiar, que son los dos arcos narrativos fundamentales, el tema de los libros y el tema de la familia. Que son complementarios, claro, pero... Entonces resulta que respecto al libro suceden dos acontecimientos muy importantes. Uno, antes de que el libro esté editado, a él le invitan a participar como jurado en un premio literario muy importante. Él al principio dice que no, que no le interesa mucho, pero el que organiza el tinglao le dice que está sin Tara Golden, esa autora que tiene tanto éxito y que a él le parece tan superficial y tan banal. Entonces decide participar. ¿Qué ocurre? Que en el premio, en los libros publicados, no hay que proponerlo ni nada, y FAC aparece. Y no solo aparece, sino que parece ser que va a ganar. Y sin Tara Golden, que justamente cuya literatura se parece a eso que él ha escrito, o por lo menos eso ha pretendido él, es la que se opone. Es la que dice, no, 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 y empieza a destacar errores, no errores, pero sí banalidades y sí estupideces que contiene el libro y tal. Eso por un lado. Entonces, claro, él está en un jurado y va a premiar un libro suyo, que nadie sabe que es suyo, y él no lo ha dicho nada más que lo sabe su editor. Y por otro lado, hay un productor de cine muy interesado en hacer una versión fílmica, con lo cual reporta eso económicamente. Eso significa una cantidad de dinero muy grande. Entonces él se tiene que hacer pasar por otro, o sea, tiene que actuar de otra forma a como él actúa. Él es un hombre reposado, es un hombre culto, un hombre inteligente, un hombre incluso brillante, y tiene que entrevistarse con este productor, director de cine, y va como si fuera un delincuente, claro, que es lo que creen que ha escrito el FAQ este. Y se siente así lo hace, y va y habla con él, pero se tiene que marchar, pero bueno. En fin, que hay, por un lado, el premio en el que está de jurado, y que están premiendo el libro, y por otro, la película. Bien, esto en cuanto al libro. Respecto a su familia, él va allí, a donde está su familia, ve que su madre está olvidando cosas, tiene principio de Alzheimer, tiene Alzheimer en esta incipiente, y está con su hermana, que es médico, la hermana de él, atendiendo a la madre y tal y cual, y se va a comer con la hermana. Y en el momento que están comiendo, a la hermana le da un infarto cerebral, y se muere. Esto hace que venga su hermano, que era uno que estaba, pues un tanto alejado de la familia, porque resulta que este hermano, que es cirujano plástico de profesión, tenía a su mujer y su hijo y tal, y la mujer lo pilló con un hombre, lo pilló acostado con un hombre, porque era un gai de esto ocultón, lo que se decía antes de un ocultón. Entonces decide salir del armario y hacer una vida más disipada. Está todo el día bebiendo, todo el día con drogas, con que trato con drogas, tal y cual. Y eso parte de la familia no lo ha aceptado, aunque otro sí. Es un hombre muy sensato, un hombre muy equilibrado en determinas cosas, en otras muy excesivo. Y él se encuentra en este panorama. La madre que se está perdiendo la cabeza, su hermana muerta, y su hermano en esta tesitura. A toda esta hay la tata, el ama de llave de la casa de toda la vida, que se va a casar con un policía, con lo cual tampoco. Y entonces tienen que llevar a la madre a una residencia, a un sitio donde la puedan atender. La madre allí tiene altibajo, hace algún comentario indebido al hermano, y va sucediendo ese problema. En definitiva, va encontrándose una serie de conflictos, aunque también unos conflictos recientes, que hay que asumirlos, que no se puede hacer nada por evitarlo. Y estando allí, conoce a una mujer, Coraline, que es una preciosidad, una mujer separada y tal, que lo conoce, se caen bien, empiezan a salir y se hacen pareja. Y volvemos con el libro, porque ya vamos a hablar un poco al final, antes de refirir un poco a quienes son los responsables de la película. Al final el premio recae en su libro, él no reconoce, no se identifica como el autor del libro este. A Coraline le gusta su libro, cosa que el de Nocter le empieza a apotear, hasta que ella le dice, lárgate de aquí. Él le empieza a decir de todo, porque es que él piensa que ese libro es para mentes pueriles, para gente absurda, para gente que no tiene sentido de nada, y a ella le ha gustado el libro. Entonces eso para él es como un insulto. Entonces empieza, y ella lo coge fuera, lárgate de aquí. Entonces ya, y entonces viene el final, que no lo voy a contar exactamente lo que sucede, que a partir de la entrega del premio ese. Y hay distintos finales posibles, porque resulta que no todo es lo que parece, o nada es lo que parece, sino que todo tiene una vuelta, una cara distinta, una faceta distinta, de lo que se está planteando, como si fuera, en orden cronológico dijéramos, en orden lineal, todo tiene algo distinto. No así la familia, con la madre vemos que hay un recrudecimiento de la enfermedad, el hermano vive haciendo lo que quiere, de hecho cuando se va a vivir allí lo pesca, el propio mon encuentra al hermano con dos tíos, pero hombre, pero ¿qué hace? No, no, yo es que ya he pasado tantos años reprimidos, que bueno, yo ahora lo que quiero es un poco desfogarme, y hacer lo que me dé la gana, y ya me estabilizaré cuando sea. Pero un tipo que a pesar de todas esas cosas, le da consejos muy sensatos, y muy recomendable a su hermano. Pues la boda de la tata, de la madre llave, de la sirviente allí de la casa, y bueno, y van componiéndose todo lo que es el fricho personal, complementado con todo lo que hemos hablado del libro, todas las dudas, toda la incomprensión que recibe un escritor de este tipo, lo que hace por evitarlo, y curiosamente la confrontación con Sindara, que es la que escribe lo que a él no le gusta, lo que él hace para demostrar que es una porquería, que es una cosa que no sirve para nada, y resulta ser un éxito, que es lo que en definitiva cualquier autor busca. Pero en este caso, este hombre pone cierta reserva a aceptar esa fama, y todo eso que conlleva el éxito, de verdad, un éxito muy importante de un libro. Entonces todas estas reflexiones están combinadas, en mi opinión, bastante bien. Parece ser que la novela, yo no la he leído, pero he leído cosas sobre una cosa y otra, sobre la película y la novela, parece ser que la novela es bastante más radical, y bastante más fuerte. En la película han suavizado cosas, la han dulcificado, han puesto, por lo visto, el personaje este es un personaje absolutamente humano, que genera empatía, por lo visto el de la novela no lo es tanto. Pero bueno, estoy hablando de la novela, que es lo que he visto, lo que estamos comentando, y esto es lo que hay. Responsable de la novela, pues el director Corp Jefferson, que sobre todo se ha dado a conocer por guiones, por ser guionista. Entre otras cosas, no baladí, la serie Watchmen. La serie Watchmen, los guiones y el jefe de edición tal, y el editor fue él. A mí es una serie que me gustó bastante, dentro de que no es Watchmen, el cómic de Alan Moore, que me parece una maravilla, la versión fílmica, nubes y claro, la serie me pareció muy interesante. Bueno, pues este señor ha dado el salto, ha hecho esta primera película, que ha tenido bastante éxito, ha obtenido premios, ha tenido reconocimiento, y bueno, está funcionando bien. Y vamos con el reparto, que es lo que normalmente nos ocupa más, dentro de que ya hemos contado la historia. Jeffrey Wright, Estelonius Moncalison, el escritor, profesor este, el protagonista sobre el que se vertebra toda la película, este actor a mí me parece sensacional, en World War lo vimos estupendamente, es que en muchos sitios, en muchas películas, en muchas series, hace bastante televisión este hombre, y un actor que a mí me parece muy interesante, siempre es un hombre que parece que da un poco de pena, ¿verdad? el gesto que tiene y el aspecto. Y después, no, no, después es un actor muy versátil y muy eficaz, que a mí me parece que siempre resuelve muy bien los personajes que tiene, también le da unos personajes en una línea así, de una cierta melancolía, de una cierta tristeza, de un nivel intelectual alto, después tenemos a Tracy Ellis Ross, como Lisa, su hermana, la médico, que es la que fallece de un infarto cerebral, aunque la da cuando están comiendo, es que estos otros actores yo no los conozco, a lo mejor son muy conocidos, para alguien especializado en esto, la mayoría son actores negros, de color, que allí harán muchas cosas, pero que yo aquí no los conozco mucho, aparte de Jeffrey Wright, que ya lo hemos dicho, Tracy Ellis Ross, es la hermana, y Serrae es Inatra Golden, es la escritora esta de éxito, la escritora de bestseller, que funcionaba también, que iba al seminario y se llevaba a la gente de calle, y a él no le hacía ni caso a nadie, después, Sterling Carrao es Clifford, Cliff, el hermano Guy, el cirujano plástico, que ha salido del armario, es que el personaje me parece muy interesante, siempre bebiendo, hombre, ¿qué hace? No, es que estoy desayunando, ah, desayunando whisky, no, qué bien, qué bien, y cosas de estas, porque, bueno, pues todo lo que representa esa, esa, podríamos decir, esa fuga de la realidad, esa huida de la realidad, no se traslada a ser una persona nociva, sino que es al revés, te das cuenta que una persona que ha sufrido mucho, que ha sido reprimida, su madre en un determinado momento hace un comentario en la residencia, espantoso, que se levanta y se va, y él vive en otro sitio, pero va constantemente allí, y un personaje que a mí me parece muy saludable, el tal Clifford, que interpreta Sterling K. Brown, después tenemos John Ortiz, este es de los pocos, que no es negro, que es Arthur, el agente literario de Telonius, el que al principio siempre le apoya, en sus novelas, esas que no tienen éxito, después cuando la otra intenta, esto no sé si va a funcionar, y después se entusiasma por esto, y hace que cada inviertan más en él, etcétera, etcétera. Erika Alexander, Coraline, esta mujer que conoce, esta que se empareja con él, y que terminan tan mal, por el comentario a propósito del libro, con una posibilidad, a que si después, porque es que también el personaje de Telonius, no ha olvidado del todo a su esposa, y en determinado momento, vemos que él recuerda a su esposa, de la que está separado, divorciado, como dije al principio, entonces por un lado, esta otra, una mujer para hacerlo feliz, es una mujer muy atractiva, muy inteligente, inquieta, que le gusta hacer cosas, que se interesa por las cosas, que se involucra, que se compromete, muy simpática, muy agradable, y por el libro, pero a lo mejor lo del libro es contra otra cosa, pero después en determinado momento, esto es que no voy a decir el contexto, él habla, pero te has reconciliado con ella, y no lo sé, no me contesta mi llamada, o sea, parece que eso no va, pero vamos, la he echado por la guarda, pues por esto, después tenemos a la madre, que es Garnix, la madre, con el Alzheimer, interpretada por Leslie Uggams, con dos Gs, y aquí apunta también a mí la Lucrecia Taylor, que es Lorraine, Lorraine es ese ama de llaves de toda la vida, que lo conoce desde que nacieron, que lo ha estado asistiendo, que lo ha estado criando, que lo ha estado educando, junto con su madre, y que en este momento de su vida, que ya parece pues como crepuscular, es también un aliento de esperanza, porque también ha conocido siempre a la gente de policía de allí, que siempre le sonría mucho y tal, un hombre ya de cierta edad, veterano igual que ella, y deciden casarse y así lo hacen, y parece que van a ser muy felices, con lo cual, esto, la madre, que más o menos va aceptando lo que pasa, el hermano, pues que lo que hace, él ya ha asumido su realidad, lo que lo tienen que hacer los demás, una vez que él supere, esos malos tratos, esa represión que ha tenido que estar manteniendo durante años, con lo cual, el que queda más fastidiado de todo, es él, pero bueno, también tiene su vuelta al asunto, es una película, ya digo, con un final múltiple, aunque está claro, el final no queda diluido, sino que se queda claro cuál es, pero yo no lo voy a decir, y bueno, es una película, pues que tanto las reflexiones de ámbito humano, de lo que transcurre con la familia, en el ámbito del hermano, sobre todo, de la hermana, al principio de la madre, y después todo el tema de la literatura, el tema metaliterario, podemos decirlo, metatextual de la película, me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy interesante, y muy bien tratado, por otra parte, de forma muy inteligente, creo yo, y por eso la hemos traído aquí, si ya has visto la película, pues ya sabes de lo que estoy contando, si no, y tiene ocasión, pues yo te recomendaría que la vieras, es una película que se me viene, una película, que pasa en un suspiro, no es una película lenta de estas, que se tarda para verla, y bueno, y yo creo que sí, que realmente al que le interese esta temática, pues va a encontrar un, un filme de interés, igualmente que, que cualquier persona que le guste el cine, esta película le satisfará, porque los personajes están muy bien interpretados, están muy bien dibujados, los caracteres, etcétera, en cuanto al vídeo, pues nada, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejas el me gusta, si te interesan los temas que tocamos un día o otro, en el canal, que te suscribas, que ya sabéis que esto de los suscriptores en YouTube, es muy importante, y nada más, nos vemos en otro vídeo, un saludo.